La soledad que ya es mía La soledad que te da que comprender Hoy, hoy, yo, yo, experimento una experiencia Que me albasan de vacío Que me albasan de un recuerdo de un recuerdo de la otra Hoy, 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 yo, 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 yo Hoy, 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 yo, 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 yo Soledad que ya es mía Soledad que comprendo Soledad compartida Hoy yo soy este experimento de experiencias Que me rebasan de más, de más Como un juicio sin presencia Un recuerdo que ya oiga Hoy, hoy, yo Oscura permanencia de mi invisible Yo, yo, solo yo sonmigo Soy el resultado de lo que queda De la suma de mis sueños Hoy yo, desvelándome, quedándome dormido Preguntándome dónde estás O quiénes son Hoy, hoy, yo, yo, conmigo Ahora que no existo Uno soy, hoy, hoy, yo, el mismo Yo me llamo, me llamo Hoy, hoy, me llamo, me llamo Soledad, yo, la, una Soledad que ya te llamo Soledad, soledad es mía Soledad que comparto Soledad compartida Hoy, hoy, hoy Experimento de experiencias Que me rebasan de más Hoy, hoy, soy Como un juicio sin presencia De un recuerdo que ya oiga O lo que ya olvidó Hoy, hoy, hoy Soy oscura permanencia De lo invisible que soy Hoy, hoy, yo, solo yo Conmigo Soy, hoy, el resultado De la fiesta que queda De la surma de mis sueños Soy, hoy, yo Que me desvega Que me desvega Que me desvega Que me desvega Preguntando De esta lado ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Soy, yo, uno Soy, el mismo Ahora que no existo Ahora que no existo Hoy, hoy, yo Me llamo Hoy Y soy el mismo Ahora que no existo Ahora Ahora que no existo